Gracias por continuar con Noticias Telemicro, moradores de la comunidad El Barro de Azoa solicitan la construcción de un play de béisbol al gobierno dominicano en un terreno que le fue donado por un empresario hace más de 10 años. Juan Luis Vargas con la información. Jóvenes líderes comunitarios del distrito municipal El Barro solicitan al gobierno la construcción de un play de béisbol ya que los niños practican en condiciones deplorables. El presidente, Daniel Medina, que nos ayude con eso. Estamos hablando desde el barrio, estamos hablando de corazón. Mira a todos esos niños que tienen talento aquí y lo que queremos es que ellos echen para adelante. Bueno, es una situación muy crítica por la que están pasando y por la que yo pasé y por la que pueden pasar a nuestros hijos mañana. Los padres explican que hace más de 10 años un empresario y cronista deportivo de esta ciudad le donó a la comunidad un terreno el cual está en conocimiento del Ministerio de Deportes y Recreación Miderec. Pero han hecho caso omiso. El señor empresario Ángel Darío Ramírez, siendo yo parte de las autoridades de aquí del distrito municipal, siendo regidor hace más de 10 años, nos regaló 400 metros al cuadrado y ninguno de las autoridades que han pasado le han puesto caso al terreno. Los jóvenes piden que se le haga un play para ellos practicar. Nosotros los padres también lo pedimos. En ese sentido, también llaman a los diputados, senador y demás autoridades de esta provincia que se den sentir en el barrio y así puedan lograr canalizarle la obra que tanto anhelan. Desde Azoa, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. El Instituto Nacional de la Vivienda INVI entregó este lunes siete viviendas a igual número de familias quienes fueron afectados por un fuego el pasado 10 de febrero en el sector Huachupita del Distrito Nacional. Los beneficiados agradecieron la ayuda de volver a tener un nuevo techo. Levantaron la casa, está muy bella, gracias al presidente y al INVI que dieron su mano amiga. De todo, porque todo se quemó, hasta radio, todo se fue. Y al director del INVI que tomó la mano amiga y cooperaron con todos nosotros y nos construyeron esto en lo que menos nos lo esperaba. Nuestro lamento se convirtió el día de hoy en baile, porque en menos prácticamente un mes, acción rápida del INVI nos resolvió el problema. Ahora estas familias esperan que el plan social acude en su auxilio y les done colchones y otros enseres del hogar. Cambiamos de tema, la sequía que afecta al país podría prolongarse otro mes y es la más larga de los últimos 30 años, dijo este lunes Emilio Toribio, director del Instituto Agrario Dominicano. Afirmó que la zona noroeste es la más afectada por la situación en materia agropecuaria, por lo que el presidente Danilo Medina destinó una comisión para llevar a cabo un plan para darle apoyo a los productores agropecuarios. La semana pasada se habían estimado alrededor de 1.190 cabezas de ganado que habían ya fallecido, o que habían muerto por efecto de la sequía. Nosotros también, junto, no solo el ganado, está siendo afectado los chivos. Hay alrededor de 150 cabezas de chivos también que han muerto, unos 46 cabezas de huevos. Pero eso quiere decir que también ha disminuido la producción de leche. Entrevisado en el programa matinal de esta planta televisora, Toribio dijo que además, por el momento, no ven necesario declarar al país en emergencia a raíz de la sequía que no se afecta, ya que se les da asistencia para subsanar la situación a los afectados. Y al regreso, retorna la Liga de Vólibol Superior este lunes con doble jornada. De eso hablamos tras la pausa en las deportivas. No se muevan. Y para hoy, Juan Luis Guerra adelanta detalles de su nuevo disco. J-Lo está felicísima con su anillo de compromiso y Bad Bunny cantará en El Soberano.